Buenas tardes, gracias por la invitación, es la primera vez que la UACN me hace una invitación oficial, entonces antes iba a venir pero siempre surgieron problemitas y ahora bueno se vio, entonces acepté con mucho gusto la invitación. Esta exposición va a ser un poquito extraña porque no voy a hacer lo que habitualmente en algunas presentaciones hice acerca de este libro, paradójicamente fuera de México, sino que ustedes saben lo que está pasando en Bolivia, entonces esta reflexión va a partir digamos de las ideas básicas de este libro y las voy a referir o las voy a ejemplificar o las voy a pensar en el contexto de lo que está pasando en Bolivia. Por azares de la vida, del destino, etc. me tocó estar allá, me invitaron a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a hacer unas conferencias y al volver de Puno porque es una ciudad fronteriza con La Paz, Bolivia. Estaba volviendo por La Paz y ahí pasó todo lo que ustedes ya saben. Tenía que tomar el avión para volver acá y se canceló el vuelo, había bloqueos, todo eso. Entonces eso me obligó a quedarme y ahí vi todo lo que pasó. Entonces soy testigo ocular por decir de lo que ha pasado. Entonces, y desde que he llegado acá, bueno estando allá y estando acá todos los días viendo no solamente las noticias, sino viendo este análisis, ¿no? que van saliendo no solamente en medios como Telesur, o sea, Todays, Pantelet, etc., sino también artículos que salen en Alainet, .rgs, Rebelión, algunos en La Jornada, leyendo, leyendo todo, 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 o sea, todo el tiempo, digamos, viviendo y pensando todo esto. Porque en esa valeta mercado, un de los más insignes pensadores bolivianos que vive mucho tiempo aquí en México, él decía de que en algunos lugares de América Latina sucede del modo más claro y diáfano lo que nos está pasando a todos o lo que nos va a pasar a todos. Entonces, cuando él decía eso se refería a Bolivia. O sea, Bolivia en ese sentido es un lugar privilegiado donde lo que nos pasa a todos, ¿no? Allá sucede del modo más claro. En los demás sucede, pero no tan claro por decir, ¿no? Entonces, este, y ahorita lo que está pasando en Bolivia es, digamos, sumamente revelador no solamente de lo que está pasando, sino de lo que va a seguir pasando en América Latina. Por otro lado, no solamente él, sino mucha gente como Hugo Semerman, por ejemplo, decían de que Bolivia es un gran laboratorio en el cual se cocina, se quema, se pudre, o si no, se cocina muy bien todo lo que se está pretendiendo con, este, países como Bolivia, en concreto, digamos, en general, los países de América Latina. Y para rematar todo esto, decía este sabaleta Mercado de que cuando se quiere conocer lo que sea, no solamente un país, sino también una cultura, o en este caso, una región, el momento más óptimo, cognitivamente hablando, no es un momento normal, o el momento normal, sino que son los momentos de crisis. En las grandes crisis es donde se puede conocer a los sujetos sociales, a los políticos, económicos, culturales, etcétera, como son, ¿no? Y en Bolivia está pasando eso. Pero, digamos, no solamente al interior de Bolivia, sino también hacia afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes saben, Lula acaba de, este, ser excarcelado, y empieza a hacer declaraciones respecto de Bolivia, y lo primero que hace es regarla, ¿no? Entonces, aquí se sabe quién es quién, ¿no? O sea, digamos, qué es aquello que había contenido o contiene en la subjetividad, qué tipo de intencionalidad, aquí se ve quién es chavo, quién no es chavo, aquí se ve quién es oportunista, quién no es oportunista, aquí se ve bien quién tiene la careta de morena y quién no, y así sucesivamente. Y se está viendo eso con el caso boliviano, no solamente al interior de Bolivia, sino en general, y eso se ve en todos los análisis. O sea, la crisis es la forma ideal del conocimiento. Entonces, en esta crisis estamos conociendo no solamente las grandes contradicciones al interior de Bolivia, sino del proyecto que tiene el Imperio Norteamericano, no solamente para países como Bolivia, sino para países inclusive como el mexicano. Ojo, lo que le pasa a Bolivia le puede pasar a México, ¿no? Entonces, esta reflexión va a ir en ese sentido, ¿no? Desde que he llegado, hice una pequeña declaración, o sea, al calor, al vapor, digamos, de los acontecimientos, y dije que iba, estaba, bueno, iba a escribir ya algunas reflexiones al respecto, pero bueno, en este momento lo que funciona son reflexiones cortas, o análisis cortos, así como los que salen en la columna de opinión en la jornada, ¿no? Son dos paginitas y picos, ¿no? Y este servidor, bueno, aprendí a escribir largo. Entonces, empiezo a escribir algo, no puedo pasármelo a las dos páginas, y de pronto me doy cuenta, estoy en la página siete, ocho, arreglón seguido. Vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Entonces, en esta reflexión voy a intentar concentrar algunas de las cosas que estoy pensando a propósito de lo que está en esto. Ese va a ser el sentido de la reflexión. Bueno, entonces, tengo muchas líneas argumentativas, no he privilegiado ninguna de ellas, sino que en parte va a depender de la forma de la reflexión. Primero, ¿qué significa pensar? ¿No? Ahora me traje, ahí están algunos ejemplares para quienes les interese, esta es la versión venezolana del libro. ¿No? Este, los que no saben, la edición de acá está agotada hace rato, ¿no? Son cinco mil ejemplares que imprimieron, se agotó hace rato. Cuando me dieron el premio en Venezuela, imprimieron tres mil ejemplares que se agotó como los dos, tres meses. Hicieron una segunda reimpresión de otros tres mil ejemplares que se agotó inmediatamente. Esta edición, que es la segunda, imprimieron cinco mil ejemplares y ya no hay. Este, parece que tiene cierto tipo de impacto, pero en general, digamos, no he leído grandes recensiones, por decirlo, pero en general, digamos, como que está teniendo su difusión. Y en la medida en que voy intentando aclarar las ideas, bueno, se empieza a dar lo que se llama diálogo. La pregunta es relativa a lo que significa pensar, primero. Es una pregunta en sentido estricto filosófico. ¿Por qué es una pregunta en sentido estricto filosófico? Porque no intenta ubicarse solamente en la inmediatez de los acontecimientos, que es aquello que puede hacer cualquier periodista o cualquier cientista social. El cientista social en general se enfrenta inmediatamente a los hechos que van apareciendo. Y en la medida en que los describe del mejor modo, cumple con su cometido. Es un poco lo que está pasando en Bolivia. La derecha utiliza argumentos para mostrar de que hubo fraude en Bolivia. Y en Bolivia no hubo fraude. Lo que pasa es que desde el Departamento de Estado norteamericano y la CIA se fue poco a poco cocinando esa idea de que hubo fraude en Bolivia. Entonces, antes de que se comprobara si quiere, de que hubiese o no fraude. Ya se estaba manejando ese tipo de discurso. Pero todo son informaciones que como hechos van apareciendo habitual y cotidianamente y que se van difumina, perdón, se van difundiendo de tal modo que empiezan a constituirse en una matriz de opinión. Entonces, el análisis describe muy bien eso. Van describiendo muy bien los análisis. En filosofía ya no se trata de quedarse en el plano del análisis. Se trata de desmontarse hacia aquello que está contenido en los análisis. Que es aquello que está encubierto en el análisis. Que es aquello que no aparece inmediatamente en el hecho en tanto hecho. Un poco lo que dice Hugo Semelman. Frente a la concepción que de ciencia ha producido Popper y que hoy por hoy es más o menos la idea de ciencia. No. El problema no es que un dato o un hecho pueda ser demostrado empíricamente. El problema es saber desde qué tipo de marco categorial un hecho aparece como demostrado empíricamente no se limita a mostrar un hecho o a demostrarlo empíricamente. Lo que hace la filosofía es mostrar cuál es el marco categorial o el marco teórico desde el cual se afirma que algo está o no demostrado empíricamente. Desde el marco teórico ideológico que maneja la derecha es un hecho que en Bolivia hubo fraude. Pero si yo cuestiono ese marco categorial y automáticamente se puede demostrar otra cosa. Y en este caso que no hubo fraude. Que es una construcción mediática. Se puede eso. Entonces, cuando yo me quedo en el plano del análisis me quedo en el plano del aparecer de los hechos. Si tal y cual aparecieron, digamos, en crudo. Y ahí no hay la posibilidad de lo que se llama la comprensión en el óptimo sentido de la palabra. Ahí podemos pelearnos. Es un poco lo que está pasando en Bolivia y en muchos lugares. Entre todos nos peleamos. Porque cada quien defiende la demostración o no empírica de su hecho. Entonces, lo que se trata es de elevarse más allá del mero aparecer del hecho en tanto que he hecho. En la racionalidad dialéctica, no solamente en Hegel, sino también en Marx. Para hacer filosofía o para pensar lo que sea un hecho, un acontecimiento o un fenómeno que aparece en la realidad, uno no puede quedarse en la descripción, por más sofisticada que sea, del hecho. Tiene que elevarse hacia lo que está presupuesto y o contenido en el aparecer del hecho. Y eso se le llama reflexión. Ya no es análisis. ¿No? Un ejemplito así, bien sencillo, ¿no? Esta mercancía no se parece a esta mercancía. No son lo mismo. ¿Quién puede decir que son lo mismo? No, nadie es un reloj, es una grabadora. No son lo mismo. Pero cuando me elevo, hay algo que hace que ambas aparezcan como lo mismo. O sea, ambas son o fueron mercancías en algún momento. La cámara fotográfica igual. O sea, no se parece en absoluto al reloj o a la grabadora. Pero si yo salgo al mercado, esa mercancía sí es una mercancía. Es una mercancía, es una mercancía. El libro mismo puede aparecer como una mercancía. Siempre hay algo que es común, por lo cual uno se puede referir a eso, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de elevarse a ese momento. Más allá de el mero aparecer de los hechos en tanto que hechos. Entonces, en el caso de Marx, ¿no? Dice, él empieza el capital con las reflexiones relativas a lo que es la mercancía. La mercancía en sí misma no puede explicar lo que ella sea. Para poder entender lo que sea la mercancía, yo veo la mercancía. Estoy viendo ahí el reloj. Estoy viendo ahí la grabadora. Estoy viendo ahí la cámara fotográfica. Se le pregunta a la cámara fotográfica, ¿qué hagas tú en tanto que cámara, qué eres? No voy a encontrar ninguna respuesta. Entonces, tengo que irme hacia lo que está presupuesto en él. Su Marx dice, lo que está presupuesto en toda mercancía es trabajo humano, ¿no? Y no es trabajo humano en general, es un tipo de trabajo. En la mercancía lo que está presupuesto es un tipo de trabajo impago, ¿no? Que es el tipo de trabajo propio del capitalismo. O sea, al trabajador no se le ha pagado lo justo por su trabajo, sino se le ha robado. Eso es un tipo de trabajo que está presupuesto ahí. Entonces, en el aparecer de la mercancía hay algo que está encubierto. Y cuando se remonta más allá de la mercancía, descubre que está el trabajo humano presupuesto. Pero todavía no estamos en el ámbito del pensar ahí. Falta todavía elevarse a un plan. Ese plano se nos aparece, el plano del pensar se nos aparece cuando, Marx dice, ¿no? Al capitalista o al moderno, cuando se les aparece un ser humano, se les aparece como objeto, como cosa, como un tipo caído del cielo. Entonces, dice, como un concepto vacío, es el tipo de humanismo abstracto propio de la modernidad. O sea, todos son lo mismo. Esto empieza, como he dicho en varias conferencias con Lutero, cuando produce un humanismo pertinente a la modernidad en la cual dice, todo ser humano es pecador. Y por eso injusto, y por eso malo, y por eso no puede ser nada bueno en esta tierra. Entonces, cuando yo creo en esa abstracción del ser humano, independientemente del ser humano con el cual yo me encuentre, me aparece como éticamente perverso o con segundas intenciones, o con malo. ¿No? Para el derecho moderno, todo ser humano es delincuente en potencia, a no ser que demuestre lo contrario. ¿No? Esa es la formalización como modernización del derecho moderno que parte de eso. Entonces, no me importa si es del pueblo originario, si es obrero, si es cristiano, musulmán, judío, hindú, budista, de polanco. No, no, a priori es malo, listo. Si es varón, es macho, listo. Y si es mujer, bueno, es prostituta, lo que sea. O sea, no hay posibilidad, ¿no? Eso quiere decir, partir de la idea de un ser humano como abstracción, o sea, sin contenido. No me interesa, no me importa. Y para el capitalista, le aparece como mano de obra, ¿listo? Mano de obra barata. Y si no le aparece como mano de obra barata, no sirve. Así de simple. ¿No? Entonces dice Marx, ¿no? Y yo me puedo elevar del ámbito de la reflexión al ámbito de lo que sea pensar, cuando me remonto hacia aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano. ¿Qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano? O sea, no es un concepto vacío. No es abstracto. No es un concepto vacío, sino que tiene contenido. Y el pensar, como pensar, aparece cuando me pongo a tematizar eso que está contenido en el aparecer de la corporalidad sentiente, con la cual todo ser humano aparece. Entonces, de cien puedo ingresar al ámbito de lo que sea pensar. ¿Qué significa pensar? Pensar significa ser capaz de elevarme con la razón hacia lo que está presupuesto y contenido en todos los apareceres con los cuales yo me enfrento vital y cotidianamente en el mundo de la cotidianidad. ¿Sí, sentíamos? Por eso pensamos. Todos en el mundo de la vida cotidiana hablamos de pensar. ¿Qué estás pensando? ¿No? Etcétera. Pero en sentido estricto eso no es pensar. ¿No? Por eso este servidor pasó de la ciencia social a la filosofía, porque quería pensar. Hizo ese pasaje. Y cualquier cientista social puede hacer eso. Lo único que necesita es aprender un marco categorial que le permita hacer eso. ¿No? Uno de esos es Marx. Entonces, cuando nos ubicamos en el ámbito de lo que sea pensar, estamos ubicados en esto. Nuestro problema es que es aquello que está contenido en la aparición del ser humano, pero no en abstracto, sino del ser humano en concreto. Este con el cual nosotros nos enfrentamos día a día. Si yo vivo en Polanco o en las Lomas, me enfrento con ese tipo de humanidad, que básicamente es el 10 o 20 por ciento de la población del planeta. Chavos que les sobra el dinero para tirarlo en cualquier fin de semana. No tienen al respecto ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando mi habitualidad me enfrenta a seres humanos, digamos tipo Estapalapa, tipo Ciudad Nexa, los pueblos originarios, barrios marginales, villas miserias, en las cuales el hambre, la injusticia, el sufrimiento, etcétera, etcétera, es el pan de cada día. Entonces, el tipo de matematización no puede ser el mismo. Ya no puede ser el mismo. Entonces, esta reflexión nuestra surge cuando nos damos cuenta de que lo que sea el pensar producido hasta después de Heidegger es un pensar que parte de lugares como la Roma, Condesa, las Lomas, ¿no? Y que tiene poco que ver con lo que habitual y cotidianamente nosotros, los jodidos, nos enfrentamos día a día. Tiene poco o nada que ver, ¿no? Y el problema es cuando nosotros, los jodidos, los que padecemos día a día las políticas del imperio y del capital transnacional, cuando queremos entender con ese tipo de reflexión producida en primer mundo, digamos Nueva York, Miami, París, Londres, con ese tipo de ideas que han producido en ese tipo de espacios, queremos entender nuestros problemas. No se puede. No se puede. ¿No? Y llegamos al final como que, no, si el compañero Evo Morales o compañero Chávez o Fidel, han hecho lo que han hecho es por egoísmo. No, por egoísmo, así por el prójimo. No, olvídense, eso no existe porque el ser humano es malo por naturaleza. No, el compañero está bien enamorado que de una muchacha, todo eso, le dice, ¿pero qué estás con esa mujer? No, que es una compañera luchadora. No, olvídate, eso no existe. O a la compañera, ¿no? ¿Por qué estás con ese que dice que es bien, bien marxista, bien comprometida? No, olvídate, es un macho patriarcal igual que cualquier otro. No existe, olvídate. Entonces, si el bien no es posible, entonces este infierno es el único mundo que nos toca. Y al final mucha gente de la izquierda cae en eso. Estamos viendo en Bolivia. Mucha gente de la izquierda que se ha dado la vuelta. Gente comprometida que este servidor le ha servido de ejemplo. Ahora están justificando la barbarie fascista de esta derecha fascista. Defensora de una democracia fascista. Hay que decirlo con nombre y apellido. No, que no tienen el más mínimo rubor en imponer su tipo de democracia. No, a sangre, bala y fuego. Desde los helicópteros disparando ya la gente. La gente está yendo a velar. Está haciendo una marcha velatoria simbólica con sus muertos. Y ahí les hacen una emboscada entre el ejército y la policía. No, esos hijos no tienen, no tienen madre. Yo he llegado, bueno, viendo todas estas cosas a niveles en los cuales decir hijos de su chingada madre parece algo elegante. O sea, palabras como mierda, carajo, ya parece elegante. O sea, en serio, parece elegante. O sea, ya no hay palabras como para poder describir, digamos, la barbarie con la cual quieren imponer su tipo de democracia. Su tipo de libertad. No, 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 no. ¿Cómo se llama? No hay palabras. Uno se queda sin palabras. Viendo todo la indignación con la cual inclusive el pueblo aguanta y soporta todo eso. Entonces, viendo realidades de ese tipo, que no es la primera vez que pasa en Bolivia, no es la segunda vez, no es la tercera vez, no es la cuarta vez. Toda esta reflexión es producto de situaciones como estas. Entonces, ¿qué significa pesar desde este tipo de escenarios? ¿Sí se entiende? ¿No? Que no sucede en, ¿cómo se llama? En Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos, los protestantes, o sea, la gente que sale a protestar, protestan de modo bien educado, bien civilizado. Están bien domesticados, pues. O sea, porque los problemas duros y agudos no se los vive allá, se los vive de este lado. Pero, el ninguneo, que fíjense, parte de, no diré, es que ya no hay palabras, porque ya no es un racismo típico, clásico. Decir racismo intelectual sería, no sé, un eufemismo o algo así. Pero, fíjense, mucha gente de izquierda, ¿no?, que dice que ha ido a la universidad, ¿no?, y que han estudiado todo eso, están profundamente resentidos, porque un indio, que ni siquiera ha terminado la prepa, ¿no?, gobierna, y gobierna mejor que ellos. Dice, ¿cómo un indio va a ser presidente de este país? Ex-empleadas de casa, ex-sirvientas, que tampoco han terminado el colegio o la prepa, sean ministras. Así, ¿cómo?, ¿cómo? No han estudiado, no están preparadas. Si no están preparadas, ¿por qué han producido un gobierno de cerca de 13 años, no solamente en el cual ha habido estabilidad económica y política, sino que ha habido crecimiento económico? ¿no?, o sea, compañeros, para ser un buen político, para administrar bien un país, no es necesario ir a la universidad, qué herejía que estoy diciendo, ¿no? No es necesario ir a la universidad, ¿no?, lo que es necesario es tener un compromiso con el pueblo. Eso sí ha de ser fundamental. Y con todos los errores que ha cometido, ¿por qué las ha regado? Por ejemplo, enviar a sus militares y a sus policías generales a los Estados Unidos, supuestamente para que se vayan a actualizar en el manejo de armamento moderno. Ingenuidad, pues, ingenuidad total, porque ahí, ¿no?, los han agarrado, y mientras les han dado la vuelta a ceder durante tres años, y los han volteado, ¿ya? Entonces vuelven preparados como para hacer las barbaridades que están haciendo. Todos nuestros gobiernos están cometiendo la ingenuidad de formar a los altos mandos militares en la Escuela de las Américas. Y el pueblo paga por eso. El pueblo paga para que... En Bolivia se dice mancagastos. Mancagastos quiere decir el que come sin haber trabajado. El que recibe salario y no ha trabajado para producir ese salario. Entonces, ¿qué bien producen los militares y los policías para la economía nacional? ¿No? Entonces, el pueblo paga eso. Los equipara muy bien, ¿no? Y encima de eso, nuestros pueblos, digo, nuestro gobierno, dice que progresistas los mandan a los Estados Unidos para que les laven ese de oro, vengan y hagan las barbaridades que están haciendo. En declaraciones de hace días. Policías, no es del tipo de Pinochet, de hace días. Policías, los comandantes de las policías, ¿no? Que les preguntaban, ¿y por qué están haciendo todo lo que están haciendo en Chile? Y decía el comandante de los policías. Chile está padeciendo una gran enfermedad. Hay un sector de la población que está con cáncer. Y nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es dar una terapia de quimioterapia para exterminar a esa parte del cáncer que tiene la población chilena. O sea, al pueblo que está protestando, los ven como el cáncer. ¿Eso se le ha ocurrido a las de la noche a la mañana? No. Eso es doctrina del Departamento de Estado norteamericano. O sea, supuestamente es un gobierno progresista, popular, nacional, pero sigue enviando, ahí está el problema de la colonización, sigue enviando a sus generales para supuestas actualizaciones en los Estados Unidos. Y ahí está lo que, ¿no? En todo lo que ha hecho la policía, desde el principio, yo lo veía. Era, no, nosotros somos el pueblo, ¿no? Cuando el Evo estaba todavía en el gobierno, no, nosotros somos el pueblo, parte del pueblo, no, nosotros no podemos salir, este, hacer nada en contra del pueblo, ¿no? Y además este gobierno nos ha tratado mal, no nos ha equipado, no nos ha dado, como se llama, buenas prestaciones, nuestro salario no está a la altura de un buen salario decente, etcétera, etcétera, todo eso, hasta que lo bajan al Evo, ¿no? Se denuncia el Evo y inmediatamente esa misma policía que dice que era popular sale a su primer al pueblo. Todo estaba muy bien preparado. O sea, no, no es una... Nuestras derechas no son tan inteligentes como para hacer esas cosas. Estás de contra demostrado. Hay un protocolo que se aprenden todos y lo siguen. Y paralelamente, ¿qué empieza, qué sigue, qué continúa sucediendo en la ciudad? Esta es la, tal vez, la reflexión más, más dura. Hagan de cuenta Bolivia acá. Vamos a suponer, estoy en un terreno virtual, ¿no? Vamos a suponer, de que no solamente el AMLO hace una buena gestión, o que le dejan hacer una buena gestión, en el cual, digamos, se empieza a eliminar las causas de las guerras, las guerritas estas entre el narco y los paramilitares y los asesinatos y los feminicidios, etcétera, etcétera, vamos a suponer. Y que es capaz de armar una estructura burocrática que permite una viabilización del desarrollo de la economía en la perspectiva de su recuperación. Vamos a suponer de que Pemex empieza a ser parte otra vez de el pueblo mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, como ven las posibilidades de esa buena gestión, entonces dicen, pues, ¿por qué no continúa el AMLO, el gobierno? Sería bueno, ¿no? Pero, pues, la constitución no lo permite, ¿no? Entonces, hagamos un referéndum, ¿no? Y en el referéndum, gana la repostulación, ¿no? Entonces, de pronto, dice el AMLO, bueno, como el pueblo quiere que siga, entonces me voy a volver a repostular para la siguiente gestión. Y ahí empiezan a salir todas las clases medias, en contra del AMLO, ¿no? En el siguiente sentido. Si quieres elegirse, es porque quiere perpetuarse en el poder. Y si quiere perpetuarse en el poder, es porque él era, ya tenía las intenciones de ser un dictador más. Porque la teoría moderna de la democracia dice de que ningún gobierno puede elegirse más allá de lo que está contenido en la carta magna, ¿no? Independientemente de que haya hecho una buena o mala gestión. Lo formal es de que es éticamente perverso cualquier tipo de gobierno que quiera estar, no diré, eternamente en el poder. Porque eso es imposible, porque uno tendría que ser, ¿cómo se llama? Los que nunca mueren. Inmortal, pero tiene que ser uno, digamos, con gastar 50 años en el poder, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de eso, o sea, ya es automáticamente malo. O sea, no, 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 no existe la posibilidad de un gobierno que, digamos, pueda tener una honesta y ser apretensión de justicia y ver la posibilidad de cambiar o no todo esto. Da la casualidad que históricamente, ¿no es cierto?, la estructura estatal, la estructura burocrática de un Estado, no se construye en uno o dos periodos presidenciales. Digamos, en dos, tres sexenios, ¿no?, mínimo 50 años, ¿no?, para que se pueda construir una burocracia estatal pertinente a un tipo de proyecto de desarrollo que responda a las necesidades, a las expectativas y a la altura de lo que un país como país quiere. Eso, en condiciones normales, en condiciones normales quiere decir sin ataque del imperio, ¿no?, eso que así es. O sea, sin que la Embajada Norteamericana esté complotando todos los días. O sea, quítenle todo tipo de injerencia posible, no solamente del capital transnacional, sino también del Departamento de Estados Norteamericanos, una burocracia estatal pertinente al proyecto de desarrollo de un país se construye más o menos mínimamente 50 años. En Estados Unidos han sido 100 años, ha sido todo, el siglo XIX. Empezó a fines del siglo XVIII, es cierto, pero fue durante todos los días, el siglo XVII, en el cual Estados Unidos produjo un tipo de Estado, al cual se le llama el dispesteite. Es el Estado profundo, es el poder que está detrás del gobierno, ¿no?, cuando, fíjense, en un siglo, produce el Deep State, entonces el gobierno norteamericano puede darse el lujo, ¿no?, de producir una pantalla de la alternancia en la cual cualquier candidato que quiera asumir a la presidencia norteamericana, lo primero que tiene que hacer es someterse a los dictámenes del Deep State. Y si no se somete, entonces no es presidente. Y si siendo presidente se quiere salir del huacal, le pasa lo que a Kennedy. O lo que a... Abraham Lincoln. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, eso produce una estabilidad, política y económica. ¿Por qué? Porque hay un Estado real, el cual no aparece en los gobiernos, que paulatinamente se van cambiando cada cuatro años o cada ocho años, porque hay la posibilidad de la selección. Entonces, sea de la izquierda, sea de la derecha, hay un poder constituido que le da estabilidad a todo el tipo de proyecto económico-político que ha producido el Deep State. ¿Quién es el Deep State? El Deep State es el poder producido por la oligarquía norteamericana. El prototipo de ese, ¿cómo se llama?, de los sujetos del Deep State, es decir, pues primero George Washington, después un tal John Quincy Adams y otros, ¿no? Quienes decían de que el ser humano es ser humano porque es propietario. El primero en decir eso no es en el plano de la economía política, es la economía política clásica, en el plano de la filosofía es Hegel. El ser humano es ser humano porque es capaz de propiedad, es el que es capaz de objetivar la pretensión de su subjetividad y objetivarlo en la propiedad. La especificidad norteamericana es que el ser humano es, no solamente el que es propietario, sino el que es propietario de esclavos. El primero en encarnar eso es George Washington. Y a esos seres humanos que todavía no están constituidos como clase, se le llama pueblo. El pueblo en Estados Unidos es el pueblo propietario. En principio, propietario de esclavos, que era el que podía votar. Solamente ellos, o sea, para ir a las elecciones, uno tenía que demostrar que era propietario de esclavos. Y o negociante, o sea, empresario. Entonces eran sujetos de ese tipo de política con la cual han producido y desarrollado no solamente una imagen de pueblo, sino una imagen a la altura de sus pretensiones. Y lo han constituido durante todos los siglos XIX del mejor modo posible. Y ahí, después de la guerra con México, donde les debataron, ustedes ya saben, la cantidad de territorio que le han debatado a México. Explícitamente. El secretario de Estado, creo que es 1928, que no me acuerdo el secretario de Estado de qué presidente es. Pero él decía, ya hemos comprobado, por palabras más, palabras menos, ya hemos comprobado de que hacer una guerra a México, no, no, no es rentable. Lo mejor es que agarremos a sus jóvenes más inteligentes, con capacidad de liderazgo, y los formemos en nuestras universidades. las famosas bequitas, ¿no? Principios del siglo XX, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer. A los jóvenes más inteligentes, con buena capacidad de liderazgo, los bequemos, y los formemos en nuestras universidades, para que nuestras universidades aprendan a tener la visión que nosotros tenemos de la realidad y de sus países, para que ellos, una vez que vuelvan a sus países, hagan del mejor modo lo que nosotros queremos hacer con ellos. ¿Sí se entiende? Está la colonización, desde el principio, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿dónde ha sido formado Calonceles de Gortari? ¿Dónde ha sido formado Sevillo y compañías, El Cárcel, ¿dónde? Todos los desgraciados hijos de Sue, que han atentado contra nuestras economías, han sido formados en universidades norteamericanas, por lo menos el 90%, el 10% restante en universidades privadas de primer mundo, donde se forman en el marco de categoría con el cual, ¿no es cierto?, van a perpetuar el dominio, el latrocinio que los países del imperio tienen para nuestros países. ¡Ojo! Teóricamente, académicamente, no van con que, oye, te puedes hacer dinero, te puedes hacer plata, vas a tener becas, todo eso, ¡no! Una formación teórica. Y esto es lo que ha pasado con todas las izquierdas, con todos los cientistas sociales, especialmente los politólogos, con el discurso de la democracia. ¿No? Entonces, han difundido de tal modo la idea de lo que significa la política moderna y la democracia moderna en el sentido de que un país es bueno o sea democrático, toda teoría, todo marco categorial implica siempre un criterio de demarcación y en última instancia es ético o moral. Todo país es democrático o sea bueno si es que se somete a elecciones permanentes cuya alternancia no exceda de dos periodos. Si excede eso es dictatorial. Listo. Y lo que sucede es que este privilegio que tuvo Estados Unidos de constituirse en estado real durante todo el siglo XIX nosotros no lo tuvimos desde el principio porque no solamente atentaron contra la formación de nuestros estados los españoles sino también los ingleses y ahora los norteamericanos. Para eso sirve toda la historia de América Latina. O sea yo no me puedo quedar en el aparecer del hecho como él aparece. Tengo que remontarme hacia aquello que está presupuesto. No solamente hay una historia de confabulación sino hay una teoría que ampara eso que argumenta que justifica con argumentos porque es que nuestros países no pueden constituirse en estados reales sino solamente en estados aparentes. porque el caso de Bolivia no hay que intentemos convertirnos en estados reales. Estados reales quiere decir que el pueblo en tanto que pueblo su constitución en tanto que constitución su parlamento estén funcionando a favor del pueblo. Eso es peligroso y hay que destruirlo. ¿Y qué argumento se utiliza? Bueno, para poder constituir un estado nuestro en estado real no es suficiente dos, tres, cuatro, cinco periodos. O sea, mínimo. Te estoy diciendo 50 años. Bueno, ya, por lo menos 30 años ya. Esto se puede ver cambio porque tiene que ser un cambio generacional. toda la burocracia actual, no solamente en México sino en todos nuestros países se han formado en el momento más crudo, más duro de difusión del modelo neoliberal. No solamente en el plano económico sino también en el plano jurídico. Todos tienen en su cabeza la visión neoliberal que de derecho, que de economía, que de política debe tener un país. Todos están colonizados. Listo. Y con argumentos. Tal es así que hasta Lula el error del Evo ha sido querer postularse para una nueva administración. Entonces, si le pasa eso a la Angela Merkel, ¿quién dice algo? Nadie dice nada. La Angela Merkel ya gobernó 14 años y va para una nueva gestión. Y hay otros casos, ¿quién dice algo? Nadie dice nada. Ah, pero si el indio quiere hacer eso, ese es digamos el dictador por autonomía, ¿no? Digamos que se el que se quiere robar y aduñar del poder, ¿no? ya, que lo haga que se yo, Slim, ya, bueno, y pasa. Pero un indio, no, ¿cómo? Pues no, no, está el racismo. O sea, no puede, y es más, bueno, ya, porque hay indios que han ido a la universidad, han estudiado el doctorado y ahora han llegado hasta el doctorado y ahora son de derecha. Porque la academia latinoamericana es de derecha. ¿Qué? Es de derecha quiere decir toman como si fuese verdadero todo el marco o categoría que se ha producido y se siga produciendo en Europa y Estados Unidos. Eso quiere decir porque todo eso conduce a la justificación con argumentos de que eso que se produce allá es bueno y en consecuencia hay que aplicarlo en esa parte del continente y o del planeta. ¿No? Entonces, estaba poniendo un ejemplo mientras me traían acá algunos compañeros. Mucha gente aquí ha luchado de izquierda y bien comprometidos que eran de Iztapalapa o sea, de esta zona porque en Iztapalapa también está cerca de Iztacalco o por ahí son zonas más tranquilas, ¿no ven? para decir Iztapalapa de Iztapalapa de Iztametsa ¿no? Y en la medida en que han estudiado se han metido en la política todo eso pues han empezado a tener como se llama poco de ingreso poco de dinero y en la medida en que digamos se han elevado económicamente se van pues de acá donde se van mínimo a la condesa ¿no? A las dos pero si pudieran irse a como se llama a Polanco ¿no? o a las lomas se van ¿no? Y en Bolivia del Alto se han ido hacia las zonas donde está la gente de clase media para arriba ¿no? Déjenme decirles compañeros yo siempre digo no es nomás consumir cualquier mercancía primero decía después decía no es nomás leer cualquier librito compañeros no hay en muchos en muchas argumentaciones hay veneno escondido ya me encuentro yo otras otras palabras justo antes de que pasara todo esto estaba haciendo una reflexión relativa al lenguaje en Walter Benjamin ahora estamos así pensando el tema en serio porque no podemos referirnos a la realidad nueva con palabras con las mismas palabras con las cuales la realidad que queremos superar se entiende no 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 necesitamos construir otros conceptos y categorías con los cuales poder referirnos a lo nuevo esta es una reflexión relativa a la filosofía del lenguaje que el pensamiento decolonial no lo ha hecho porque por ingenuos ya está mucha gente dice que decolonial ha caído en este discurso de la democracia ya no solamente liberal sino neoliberal que dice que si es que un gobierno por más popular que sea por más exitoso que sea a nivel mundial uno de los mejores índices de desarrollo que ha demostrado a nivel mundial es el del Evo con todos sus problemas sus limitaciones no y esta izquierda formal o sea sin contenido eso le interesa poco o nada lo único que le interesa es cumplir con la teoría la teoría dice que para que un país sea bueno tiene que ser democrático democrático dice que tiene que estar renovándose tiene que estar en una alternancia política cada cuatro años cada cinco años cada seis años dependiendo del país si no es malo no aunque sea bueno con el pueblo si se entiende no o sea no le interesa el contenido pero le interesan las formas por eso es bien formal si se entiende entonces para las fotos número uno bien afeitados bien peinados antes eran bien engominados con la corbatita ahí con si con el ano si abrazando mejor todavía pasos pero el contenido no les importa no les importa el contenido el pueblo estaba saliendo de la miseria estaba saliendo de la miseria nunca en estos catorce años el ejército había salido a las calles nunca no entonces ahora como no está cumpliendo con la forma automáticamente es malo es perverso es lo peor dictador o sea los adjetivos peores que ustedes se puedan imaginar y por eso yo me alegré cuando México decidió darle el asilo al Evo porque si se hubiese quedado el Evo le hubiesen hecho lo que llamó a Mar Kadhafi lo hubiesen dejado lo hubiesen humillado lo hubiesen sodomizado inclusive para después de eso matarlo como un perro porque es así como nuestras derechas oligárquicas ven a nuestros luchadores como a perros y se los pueden humillar para poner como ejemplo para todos los demás lo hacen sin el menor asco posible si esto es así compañeros es ingenuo querer pensar nuestras realidades desde el marco categorial que desde ese 500 años va produciendo el dominador si se entiende entonces la pregunta que significa pensar desde América Latina primero nuestra realidad la que nos duele la que nos lacera la que no nos gusta la que huele mal a sudor es producto del trabajo pues el indio no es guapo la mujer la indio no es guapa porque se la pasa trabajando desde que sale sola hasta que se oculta no tiene tiempo para como las de volant o las 90 60 90 no tiene tiempo para estar como se llama financiando las máscaras porque son literales máscaras no como esta señora como se llama años no ella o sea ella va a cualquier lugar de Europa Estados Unidos le dicen India yo lo sé porque yo he vivido ahí no le dicen India ¿por qué? porque tiene cara de India pues así se tiña las así se tiña las raíces los pueblos originarios están orgullosos de sus raíces por eso no se tiñen el pelo cualquier persona que dice ser decolonial o popular y se tiña el pelo ya está en otra contradicción compañeros ¿no ven? hasta esos detallitos podemos ir llegando finitos poco a poco ¿no? entonces ¿qué significa pensar desde? bueno la miseria nos aparece a cada rato a cada momento y no es de ayer no es desde hace una semana no es desde hace un mes este servidor desde que tiene uso de razón está enfrentado a esa realidad ¿cómo no pensar desde ahí? es enajenación es enajenación negar esa esa realidad ¿no? como si no existiera existe y mínimamente mínimamente es el 60% de la población mundial ¿no? o sea hay que irse a las estadísticas demográficas ¿no? el pueblo que está en franco proceso de pauperización es mínimamente la mitad proceso de pauperización quiere decir no es que sean pobres sino que siguen siendo pobres y van a seguir siendo más pobres todavía eso quiere decir proceso de pauperización o sea mínimamente el 50% y junto con ese el 50% jala está jalando a un 25% ¿no? o sea 70% ¿no? puede ser optimista y ese otro 30% para que no lo jale entonces tiene que derechizarse entonces defender el acceso al tipo de consumo que ellos tienen quiere decir ponerse en contra del pobre y eso ya no es solo en el ámbito de la política es también en el ámbito de la teoría ¿no? entonces empiezan a aparecer cualquier cantidad de habladores ¿no? disque marxistas disque disquierda etcétera etcétera ¿no? cuyo argumento o crítica entre comillas no le hace la menor cosquilla a los poderes reales del imperio del capital transnacional no les afecta nada y como no les afecta y aparecen como grandes críticos entonces la CIA esto es literal compañeros o sea no me estoy inventando casi de cada cosa que uno se va enterando ¿no? grandes centros de investigación de izquierda en última instancia son financiados grandes pensadores de izquierda en última instancia son financiados evidentemente no de modo directo porque no son tan güeyes por la CIA ¿listo? la CIA le da a una fundación la vía fundación a distintas ONGs etcétera etcétera y llega el financiamiento y por eso publican cualquier cantidad tienen no soy desgraciado por eso no hablo de nombres pero cada que este por ejemplo tiene estos dos estos tres centros de investigación lo tiene uno en Portugal que lo tiene otro en Estados Unidos el otro lo tiene que no sé dónde y tiene 20 investigadores están pagados por tal 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 y ese dinero llega de tal tal que viene de la CIA ¿listo? y así sucesivamente ¿no? y cómo se sabe eso porque algunos lo descubren en los aeropuertos con qué sé yo 50 mil 100 mil dólares ¿no? cargando ahí en el ¿y dónde sacó el dinero? no son de mis cuentitas de mis aburritos los van al banco ¿no? y en el banco no tienen 40 mil dólares tienen 200 mil dólares ¿no? y a ver y en el banco ¿de dónde ha llegado ese dinero? de las fundaciones van a las fundaciones ¿de dónde ha llegado ese dinero? de la CIA ¿listo? y algunos se dicen de coloniales ojo pues les digo acá es donde se sabe quién es quién y entonces me enfrenté con un fenómeno que a mí me 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 hizo ver en cuadraditos la realidad ¿no? en la calle antes de que se denuncie el Evo cualquier cantidad de gente que se decía pueblo que toditos era el mínimo de la condesa y ahí era para arriba toditos ¿no? por la democracia por la libertad ¿no? por la libre expresión que este gobierno este impedía etcétera toditos ¿no? y toditos con lemas con cánticos que el al pueblo le costó parir con sangre y lágrimas el pueblo unido a más ¿cuándo la derecha gritó eso? si el si el pueblo si este no es el pueblo el pueblo ¿dónde está? así o sea hasta eso nos roban ¿no? y con banderas bolivianas por la democracia por la libertad en contra del tirano ¿no? pacíficamente y pacíficamente de pronto empiezan por decir digamos a quemar las casas de los líderes van a suponer que el compañero es un gran líder pacíficamente rodean su casa no lo dejan entrar ni salir van a suponer que esta universidad es bien bien popular pacíficamente rodean toda la universidad no dejan entrar ni salir a nadie pacíficamente empiezan a patear ahí a los ex líderes o a los líderes todavía en funciones pacíficamente todo pacíficamente estamos patando pacíficamente ex defensores de los derechos humanos amenazando a trabajadores del canal estatal para que se salgan que si no les iban a quedar con la Santa Madriza y así sucedió pacíficamente ¿no? y eso confundió a propios extraños porque parecía el pueblo en las calles no es el pueblo es gente que se apropia de las reivindicaciones del pueblo y dicen aparecen como pueblo otra vez Laclos se viene al piso porque Laclos dice que el pueblo es un concepto vacío que hoy puede tener un tipo de contenido mañana otro tipo de contenido eso dice gente que no conoce Marx y por eso se ha vuelto post marxistas en una conferencia en Boliviar dijo Laclau post marxista significa decir que uno ya no es marxista Marx muestra muy bien lo que le pasa al pueblo a una sección del pueblo que tiene conciencia burguesa el pueblo o una sección del pueblo se puede aburguesar a eso le dice Marx el pueblo con conciencia social con conciencia de individuo liberal con conciencia egoísta que lucha sí pero sólo por reivindicaciones corporativas se ha apropiado de los lemas de gran parte del pueblo y ha salido y hasta la copla central obrera boliviana han dicho están cantando nuestro lenguaje o sea son los nuestros están diciendo lo mismo que nosotros hacíamos el pueblo unido amán será vencido y así ese tipo de cosas cómo es posible ya están sentados los mineros no Evo ahí está el pueblo escucha al pueblo vas a tener que denunciar nomás inmediatamente la policía y el ejército listo el pueblo ve eso y se ven acá por decir en Ciudad Nesa en Iztapalapa entonces somos del pueblo y de pronto se denuncia el Evo y ahí empieza a quitarse la careta la máscara el el maquillaje ese tipo de derecha fascista y empieza a reprimir al pueblo y recién aparece ahora el pueblo que no es este pueblo que se ha burguesado es el pueblo con conciencia comunitaria eso también dice Marx lo dice clarito el pueblo con conciencia comunitaria es el pueblo que no le ha creído ingenuamente al discurso teórico político ideológico del imperio y de la modernidad no le crea la modernidad sino a su propia memoria y tradición histórica y porque no han denunciado su propia memoria y tradición histórica ellos tienen fuentes a partir de las cuales poder pensar desde la cultura la identidad propia con la cual no caer en ese tipo de cantos de sirenas cuando sale ese pueblo los otros que decían pueblo se esconden y no dicen nada está viendo realmente masacres realmente dictadura atropellos de los derechos humanos etcétera etcétera se está viendo todo y no dicen nada porque ese gobierno el del Evo era del pueblo con conciencia comunitaria y ellos se dieron cuenta nosotros decíamos no es lo mismo el pueblo con conciencia social que el pueblo con conciencia comunitaria no es lo mismo la izquierda no llegó a eso tiene otra cosmovisión de lo que sea la realidad el contenido que está presupuesto en el aparecer de ese pueblo no es el contenido de la modernidad no es esta idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza no es la idea de que el ser humano es ser humano cuando da la vida por el pobre por el huérfano por la viruda por el extranjero por la pachamama otra idea de humanidad completamente distinta la cual es pisoteada a cada momento por esta humanidad burguesa neoliberal ahora democrática fascista y entonces ahí vemos como se escinde el pueblo ahora el pueblo se escindió políticamente hablando entre los que tienen conciencia moderna o sea burguesa y los que tienen conciencia popular o sea comunitaria y esto que andábamos manejando como hipótesis hace rato ahora pero se vio clarísimo entonces aflora otra vez esta contradicción mientras nuestros estados no se constituyan en estados reales vamos a seguir siendo no solo estados aparentes estado aparente quiere decir todas nuestras políticas van a ser monitoreadas dirigidas conducidas por el poder real que es el deep state norteamericano pero ya no estoy hablando solamente en tanto política ahora en cuanto a teoría porque se ha han utilizado un tipo de teoría en este caso la teoría política contemporánea cocinada desarrollada impulsada difundida masivamente en la década del 90 fundamentalmente esto empezó en la década de los 80 cuando se hace el pasaje literal de la economía de mercado liberal a la neoliberal en la cual hacen desaparecer a toda nuestra clase obrera cuando desaparecen todos nuestros aparatos productivos déjenme decir a este servidor le tocó ver todavía en el 88 las calles del centro donde no había fayuca en las calles a partir del 90 empezó a aparecer cualquier cantidad porque eran todos los despedidos todos los despedidos empezó a aparecer cualquier cantidad de fayuca y era tal lío tal problema bueno que el AMLO tuvo que hacer algo como para que no obstaculicen digamos todo el desmadre que había en el centro pero paralelamente ¿qué pasa? el modelo neoliberal sirve para transnacionalizar a la poca burguesía nacional que todavía había en nuestros países burguesías nacionales o sea con conciencia nacional burguesía nacional quiere decir la que no solamente invertía en el país sino que impulsaba políticas burguesas pero todavía defendiendo el mercado nacional ¿no? entonces cuando se transnacionaliza todo eso desaparecen nuestras burguesías nacionales o sea los verdaderos dueños de las empresas ya no es el capital nacional sino es el capital transnacional o sea les vacían de contenido a nuestras burguesías nuestros empresarios ya no dirigen empresas propias mexicanas sino que administran ¿no? empresas cuyos dueños están en el centro o sea no solamente perdemos a nuestras clases obreras sino que también perdemos a nuestros empresarios con conciencia nacional esto es se vacía el contenido de la política de nuestras burguesías ahora quienes hacen política ya no son nuestras burguesías ellos administran la política que la producen en el imperio Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y la CIA el Departamento de Estado Americano ellos son quienes producen ahora la política y nuestras burguesías lo único que hacen es administrar eso o sea que ni la ni las políticas nacionales de derecha son políticas nuestras ¿listo? o sea somos meros estados aparentes y nuestros ciudadanos nuestros pobladores cuanto más se modernizan subjetivamente apoyan más este tipo de política no solamente política sino también académica si van impulsando y desarrollando nuestras propias academias no lo último que se ha producido en Europa es esta corriente teórica eso hay que traer como si pensaran desde nuestros problemas ¿no? pero cuando cuando queremos impulsar y desarrollar este tipo de pensamiento ¿no es cierto? ¿y quién es ese? ¿quién es? ¿no? entonces por eso este pensamiento es marginal en el sentido de que surge desde fuera de la academia igual que Marx ¿no? entonces parece una nota anecdótica pero tiene que ver con todo esto este servidor hasta ahora no tiene una necesidad que le ampare o corige académicamente ¿listo? entrando como nómada de aquí por allá viendo dónde es que puedo desarrollar este tipo de pensamiento porque le es incómodo a cualquier academia que se ha establecido que se ha estandarizado que es afín a las políticas de dominio que el imperio ha impuesto siguen poniendo con la impunidad más impune que ustedes se pueden imaginar siguen todos los días mientras tanto ¿qué hacemos compañeros? ¿qué significa pensar desde América Latina? es una invitación a eso entonces este librito es producto de una reflexión sostenida en la cual intentamos producir un nuevo marco categorial toda la década desde el 90 hasta el 2012 más o menos ¿no? y la formalización de eso es esto y desde ese entonces ha ido creciendo sigue creciendo sigue desarrollando tengo cuatro libros en lista de espera no que espero en breve publicarlos pero así están ya digamos el mosquito está más o menos terminado falta que me siente hay condiciones hay condiciones pero tiene que haber confiores para terminar de redactar porque esto sigue y con esto que está pasando ahora en Bolivia no ha pasado está pasando sigue sucediendo desde el gran laboratorio en el cual muchos fenómenos que veíamos de modos espectrales ahora se han mostrado en toda su barbarie la racionalidad moderna por constitución ella es violenta es feminicida es fratricida colonizadora y por ello es que nos va eso es lo que está detrás detrás no está el colega o la colega no está una racionalidad que le da sentido a un tipo de acción suicida en última instancia dice Jinkieland todo asesinato en última instancia es un suicidio en ese sentido no mi humanidad depende de tu humanidad de la humanidad de cualquier ser humano pero también depende de la de la Pachamama y si no soy consciente de eso todo lo que hago en última instancia es en contra de mi humanidad ubicarse en ese tipo de problemática quiere decir haber arribado a lo que sea el pensar que es el terreno propio en el cual la razón como razón cuando se pone a pensar a tematizar de verdad lo que es la realidad entonces lo hace de lo contrario es mero discurso ideológico muchas gracias aplausos 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 gracias